El eje preventivo, como es investigativo, perteneciente a la zona 8 de la Policía Nacional, luego de las investigaciones pertinentes, logró ubicar, neutralizar a dos sujetos en el sector del circuito Pascuales. Es así que, continuando con las respectivas investigaciones, se encontró en un domicilio donde ellos estaban dos armas de fuego. Posterior, continuando con las mismas investigaciones, se logró ubicar y neutralizar y detener a una acionada de sexo femenino, quien se presumía que en su domicilio, en este caso nos encontramos acá en el sector de las Orquídeas, guardaba lo que es sustancias sujetas a fiscalización. Inmediatamente al ingreso, el personal pudo ubicar en este punto armas de fuego. Es así que tenemos un fusil, tenemos dos pistolas Glock, tenemos tres alimentadoras. Asimismo, se encontró, en este caso, explosivos, detonantes, asimismo como son mechas, y lo que es sustancias sujetas a fiscalización. Cabe indicar que este procedimiento se ha dado gracias, insisto, a la información realizada por parte del eje investigativo y preventivo del distrito de Pascuales, así como la información que en este caso las personas nos han dado, a fin de poder ubicar, neutralizar a estas personas y detenerlas y ser puestas a orden de la autoridad competente, como van a ser. ¿Esto es un explosivo que se encontraron? ¿Cuál era la magnitud si podían haber reventado? Definitivamente es algo que muchas veces no nos damos cuenta lo que estamos manipulando. Según el personal especializado que acudió e hizo levantamiento acá, como el personal de Guir, indicaban que la carga que abarcaba tranquilamente podía destruir no solo esa vivienda, sino las dos aledañas que tenían ahí. ¿Estos detenidos tienen antecedentes penales? Se están realizando las verificaciones respectivas. Posterior, en este caso, vamos a dar a conocer más detalles sobre lo que hemos actuado o el procedimiento realizado el día de hoy. ¿En total de cuántas cargas de restauración se... Como policía, nosotros hemos encontrado aproximadamente 17 en lo que es en forma de piña. También hemos encontrado en lo que se los conoce como tacos de dramita 16, lo que es el mecha corta y mecha lenta. Todos estos han sido ya retirados por parte del eje técnico, como son los personales del grupo de detención y rescate. Y como les dije, serán ingresados, en este caso, a las bodegas para posterior su destrucción. ¿En esta casa qué funcionaba? ¿Para funcionar a través de un gabinete o qué funcionaba? Bueno, aparentemente funcionaba una fachada como de un gabinete acá. Inclusive hemos hablado con algunos moradores. Nos indicaban que ya viene aquí funcionando algún tiempo. Gracias. 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 Gracias.